El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte Un trago para el suelo, por el que ya no está, su alma fue pagando y nunca volverá ¿A dónde se nos fue? Eso no se sabrá, abraza a tus queridos, la muerte no perdona Se lleva parejo, vaya que cabrona, la calle es la enemiga, también la enfermedad Arrebata vidas con chingos de maldad, hoy solo miro al cielo y pongo a recordar Chingos en momentos que ya nunca volverán, solo queda el consuelo De pensar que alguien ahora en el cielo, alumbra mi camino Que amarga es la noche, desde que tú no estás, vivo escribiendo, haciéndome preguntas Si es que volverás, si es que volverás El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte El hecho de morir no es morir, sino trascender Pero como duele el hecho de que ya no estén Esas personas que un día te vieron crecer Llegará el día en que nos toque desaparecer Un alma libre ya nunca puede envejecer Un balazo en el pecho, así suele ser Mirando, abrazando A esa persona que quizá mañana ya no esté Los dolores terrenales se desvanecieron Mi tequilero de cabeza pa' los que se fueron La flaca me pisa el talón, antes llego lejos Van las madres sin sus hijos, hijos sin sus viejos Los pájaros se escuchan llorando Y es que la muerte va llegando El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte Para todas esas almas que ya no están Para todas esas almas que ya no están El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte, fuerte El tiempo ha pasado, anhelo tenerte, escalar al cielo y abrazarte fuerte, fuerte